Peggy 16 En el confín oriental del Solminio, los Osseram reclaman su derecho sobre la frontera. Manitas, constructores, juerguistas. Mientras, los Karya vigilan su frontera, temerosos de lo que hay más allá, en el oeste prohibido. En Canto Llano, una plaga roja consume los campos y amenaza con destruir el ciclo de la vida y la muerte. Los Uttaru cantan para sanar la tierra. Pero ningún himno los salvará. Y más al oeste. Los Tenak. Tres clanes. Tan distintos como sus territorios. Después de generaciones de conflictos, pactan una frágil alianza contra un nuevo enemigo. Regala y sus rebeldes. Por muy mortíferos que sean, hay rumores de una tribu más fuerte. Unos forasteros que arribaron en busca de secretos en el punto más occidental. ¡Vamos!